El diálogo es por excelencia un punto de partida para construir una mejor sociedad. Yo no diría que solamente no es luego a la ciudad que lo tiene todo, es una realidad. En la historia está el concepto de la recuperación de la soberanía. Uno de los mayores desafíos políticos que hoy tiene la humanidad es precisamente administrar las consecuencias del cambio climático. Todos los viernes a la una de la tarde en esto que es la ciudad y la transformación en donde tocamos diversos temas.